La cuestión es que no defiendes cuando quieres, ¿no? Exacto, exacto. Cuidado ese balón que va a los pies de Arda y el balón acaba adentro con algo de ayuda. El remate del Turco ante la pasividad de los jugadores del Sevilla le acabó llegando al 7 del Barça. Le pegó desde fuera del área, poco pudo hacer Sergio Rico y si le quedaban pocas esperanzas al Sevilla de intentar meterse de alguna manera en la eliminatoria, sale Juan Malillo del banco extendiendo los brazos como diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? Echando bronca a esos jugadores porque se quedaron mirando cómo le llegaba la pelota a Arda Turán y al final el balón acabó dentro, marca el Barça, marca de nuevo Arda y estamos viendo la jugada repetida. Barça 2, Sevilla 0, cómo eleva la pelota por encima de la defensa y con esa ayuda de los sevillistas que estaban casi casi mirando, el último que llega es Diego González, acaba marcando. Sí, pero la idea ya, cuando le llega el balón ya sabe lo que va a hacer. Sí, está claro. Y la pone donde realmente quiere, ha hecho un gol extraordinario. Parecía que había golpeado y había un efecto...